Hola, soy Ariadna. Ahora vamos a realizar unos ejercicios de estiramiento para relajar los músculos. Estiramos las piernas. Con la yema de los dedos tocamos la punta del pie. Esto debe tener una duración de 10 a 12 segundos. Respiramos, botamos aire, ahora abrimos las piernas, sujetamos la rodilla y con la yema de los dedos tocamos la punta del pie. Esto debe durar de 10 a 12 segundos. Expiramos, inspiramos. Ahora lo haremos con la otra pierna. Igual con la yema de los dedos tocamos la punta del pie, sujetando la rodilla. Expiramos, inspiramos. Ahora con las piernas extendidas, agrupamos la pierna derecha. La pierna izquierda nunca puede tocar el piso. Esto debe tener una duración de 10 a 12 segundos. Recuerden siempre tener una correcta respiración. Cambiamos con la otra pierna. Nunca debemos poner, recuerden, la pierna tocando el piso. Ahora nos viramos boca abajo, ponemos los brazos al ancho de los hombros, piernas flexionadas y levantamos el tronco hacia atrás. Levantamos el tronco hacia arriba y este ejercicio durará de 10 a 12 segundos. Recuerden siempre tener en cuenta una adecuada respiración en cada ejercicio. Estos ejercicios son muy importantes después de una rutina de ejercicios. Es importante porque relaja los músculos, relaja el cuerpo. Soy Arianna, espero que les guste. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Cuesta! ¡Questas! 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 ¡Oh, yeeeeh! ¡Hold up! ¡Questas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!